La doctora Ferreira está aquí gracias a la doctora Zacieta, venga, ay, 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 la doctora Leila, doctora Zacieta, muchas gracias, bien, ya, o sea que ya dejó la ley, ahora es manager de artistas, no, vengo a entregarte mi libro, el libro, tu abogada en casa, tu abogada en casa, y gracias a, a este referente de mujer latinoamericana como es Lupita Ferreira, tan empoderada, tan amiga, le dijo Charo si aceptó tu invitación y aquí estamos, ay, Dios mío, Dios mío, yo conozco, claro, de la doctora y conozco de su trayectoria y todo, y cuando me dijeron que iba a ser un libro para ayudar, ¿no?, a las mujeres que están en situación vulnerable, Entonces yo, yo me solidarizo con esa causa, Rosario, yo quiero ayudarte, entonces, y además, claro, venir al Perú, que no se da todos los días y conocerte a ti, ay, muchas gracias, Lupita Ferreira, claro, doctora, ¿dónde conseguimos el libro de la doctora en casa? Para todos los que quieren tener su coquito legal, ¿no?, es como un botiquín de emergencias, esto te puede salvar de cualquier situación, puede adquirir en cualquier librería. Todos a comprar el libro de la doctora Zacieta ahorita en la feria del libro, ahí va a estar la doctora y muchísimas gracias, doctora, por traernos a esta gran estrella y por darnos la primicia de su libro. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en tu casa y de ver estas magníficas interpretaciones. Aquí le tenemos un pequeño obsequio de parte. ¡Que lo abra! Por favor, quisiéramos que lo... ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! ¡Es una pashmina del Perú para que te la lleves! ¡Oh! Me la llevo, no, me la voy a poner a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo frío! ¡Ahí está, muy bien! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira tú qué belleza! ¡Señoras y señores, estuvo con nosotros la gran Lupita Ferreira! ¡Venga, gracias!